Hola que tal amigos de Salvadorian Forever mi nombre es Ciro y yo soy Jimmy bienvenidos a Salvadorian Forever pónganse cómodo que inicia una nueva aventura bueno Jimmy y ahora a donde nos hemos venido a donde nos encontramos fijate Ciro que hoy nos ha llevado el viento a la ex casa presidencial de aquí de El Salvador acá estamos en San Jacinto, San Salvador en la antigua casa presidencial como bien lo dice Jimmy y aquí hemos venido por casualidad Jimmy si la verdad que aunque nadie lo crea hoy no teníamos pensado venir a este lugar ya Dios nos trajo y hay que aprovechar este tiempo para grabar un nuevo video así que pónganse cómodo vamos a echarle una ispiadita como dice el buen salvadoreño a la antigua casa presidencial de nuestra capital salvadoreña pónganse cómodo no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas cosas. Gracias. 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 Un bonito video. Conociendo más acerca de la cultura salvadoreña de Pasón. Habíamos conocido por fuera. Pero nunca habíamos intentado entrar acá a este parque. Es bonito. bonito. Bonita experiencia. Jimmy. Sí. Así es. Nunca habíamos venido. Pero habíamos venido a descubrir otro bonito lugar de nuestro país. Así que. Tiro. Si quieren seguir viendo nuestros videos. ¿Qué deben hacer? Tienen que suscribirse en las letras rojitas que aparecen en la parte de arriba. Darle like. Compartir. Y bueno. Eso es todo. Por este video. Nos encontramos en otro video más. En cualquier otro punto de nuestro querido país. El Salvador. No como Dubai. Así dicen en mi cantón.